Bienvenidos a InfoClima TV. Para la jornada del día martes en la provincia de Mendoza se esperan temperaturas agradables con una nubosidad variable. En el centro y norte de la provincia las mínimas rondarían los 19 y 20 grados y las máximas no superarían los 32 grados. Mientras que para los departamentos de San Rafael y General Alviar la mínima será de 20 grados por la mañana con una máxima que alcanzaría los 32 grados por la tarde. Mientras que para el sur de la provincia se esperan algunas lluvias aisladas con una mínima de 4 grados y una máxima de 11 grados. El viento estaría soplando desde el sector oeste. Ahora sí les recuerdo que para más información pueden ingresar todos los días a nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora, los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.